Buenas tardes, hace un mes como una explicación así tan grande de María y me dijeron por ahora y por un tema, entonces él habló de todo ese bambuco que había aquí en la región y mencionó varios pero no mencionó el sureño y dije a mí me fascina tanto el bambuco sureño que también es llamado Son Sureño Nariño y dije no voy a escoger unas canciones las voy a cantar pero en medio de toda la consulta que empecé a hacer dije no pues voy a leer y luego muchos temas bastante interesantes al respecto Nariño se encuentra al suroccidente de Colombia entonces obviamente que la influencia que va a tener de América, perdón, del centro de Colombia de los Andes es una la música la otra es la otra parte que es la afrodescendiente que es la del Pacífico ¿sí? donde está toda esa parte de los... espérenme, aquí tengo acá el sol donde está todo lo de tu marco y tenemos otra influencia grande que uno no la puede negar que es el sur de Colombia que es Ecuador, Perú, Bolivia y que es la influencia inca, de los incas entonces todos esos musicantes por eso una vez dicen uy pero por qué ese bambuco de acá está sonando así diferente al instrumento de acá es por la influencia entonces a mí me fascina, una de las canciones que me fascina muchísimo es la guaneja que uno la escucha entonces ahí se dice, digamos dentro de la historia que todos los campesinos interpretaban todos estos ritmos que por ejemplo el San Juanito, el Sol Sureño y el que ellos les llamaban bambuco pero que de esos campesinos no pasaba de comprar el instrumento de un vecino, una guitarrita, un tiple y hacían su música pero ellos en el campo no tenían... digamos acá en la ciudad de Pasto estaba la élite y se formó el Teatro Imperial de Pasto en ese teatro imperial solamente quien tenía cabida, obviamente la élite porque se escuchaba música de orquesta, sinfonías, óperas, zarzuelas, líder, etcétera, etcétera se dice que una de las grandes pianistas era... ¿era qué? esta señora Marujita Néstor, ella era una gran pianista entonces eran las personas con todo ese grupo cerrado que había que decir ella decía, ah, ah, aquí la gente que no estudia en la academia no tiene cabida y ellos allá no tenían derecho a mostrar toda esa riqueza musical que tenía allá solamente entraba la gente que tenía formación en la escuela, en el conservatorio y ella decía, esos son los que se formaron, digamos, con el... ¿cómo es que le llamamos cuando la persona no tiene formación? autodidacta los autodidactas tiene otro nombre también los empíricos los empíricos, los llamaba orejones entonces esos eran los orejones, los que no pero poco a poco, un señor de todos esos orejones que sí tuvo cabida ya porque la música fue muy buena y que fue el maestro... espérenme aquí, es que tengo que ir mirando la copiarina porque obviamente, el maestro Luis Nieto él fue uno de los que hizo, digamos, tuvo esa entrada allá y tuvo a un esfuerzo con la canción muy conocida de Chambú ¿sí? entonces, primero les hablaré acá de... de esa canción que les dije que para ellos es el tronco de la música nariniese que es la cual uno la encuentra en la cantidad de versiones que quiera, ¿no? proviene de la... de los que... de los que... no señores, eso era de las batallas, de la guerra que hubo sí, para los soldados era un impulso, un... así lo llamo la voz está instrumentada para interpretar estas melodías, por eso es que, ¿sí? cuando hay grandes hoquestas están en violín que suena hermoso pero acá suenan los instrumentos que son de origen inca se dice que las guitarras, un musicólogo hizo una consulta y encontró doce clases de formas de interpretar ellos ese bambuco sureño por eso es que tiene tanto, digamos, tanto investigación porque no tiene como compararse con el bambuco que hay en la región toro, que es la otra región andina y tanto que algunos campesinos, como les importara su rubia y hacer música lo confundían con el pasillo ecuatoriano le hacían sones del pasillo ecuatoriano ese chambú en la inspiración fue una novela que hizo el maestro Guillermo del Mundo Chávez y mire que la novela me puse a mirar y eso también la hizo la hermana de Yamit Yamit de... ¿cómo se llamaba ella? de Yamit de... esa actriz y existe todavía parte de esa... no novela sino cine esa canción fue inspirada en esa novela y el tema es el amor en medio de una hermosa tierra es una canción hermosísima considerada entre las 100 mejores canciones de Colombia que la guaneña que había hablado hay otro disco que están enlazados tanto que dice que este que voy a decirles le quitó un poco de espacio bastante a la guaneña que es el Miranchurito el Miranchurito es una canción también que salió... no... no hay compositor pero se dice... es un son puro son sureño se dice que esos pájaros de alas negras que revoloteaban en círculos por todas las plantaciones de maíz y también ese tema del Miranchurito se usa pero muchísimo para todos los temas de los carnavales o sea es una canción así a la par con el... con la guaneña voy a colocarles el Miranchurito mucho del Banjujo sureño en otros países dentro de Colombia ellos se fueron a grabar por primera vez con solo luz viajaron en una camioneta viajaron de Nariño hasta Medellín a grabar porque los dejaron allá grabar y fuera de eso dieron un concierto y fueron los que... fue donde se empezó... imagínense ese grupo se formó en 1947 y ellos fueron a grabar en 1967 completamente... eran pues gente muy... muy humilde pero les dieron esa oportunidad a ese perro y ellos cuentan a cuatro que los llevaron a un hotel allá grabaron y que dos de ellos dijeron vamos a conocer... vamos a conocer qué en Medellín y que ellos... los otros dos se daban cuenta desde la ventana caminaban acá, caminaban allá se rascaba la cabeza porque se habían perdido pero les dejaron un rato que se asustaran y bajaron a rescatarlos dentro de esas anécdotas dicen que ellos estaban viajando entre Popayán por la vía antes de llegar a Popayán entre Cali y Popayán y también los paró la policía porque les llevaban un violón decía, era uno de los instrumentos de ellos y que era grande y la policía los paró, ¿ustedes para dónde llevan ese muerto? los pararon, les pegaron un susto y ellos dijo, que somos músicos les tocó parar, bajarse interpretarles unas melodías para que no lo ofregaran más o sea, ese fue el negocio que hicieron también hay una historia de otro, y yo les voy a hablar de otro gran músico pero ese músico compuso a un señor que era un personaje grande de Pasto pero él había sido director de la casa entonces el chato guerrero le compuso una canción que decía que él era tan elegante las mujeres lo seguían pero que andaba para todo lado con su aguardiente en el bolsillo entonces ellos, ese grupo que les estoy hablando en la Ronda América salió a tocar el Pasto en una en una reunión que hubo, bueno de la calle y se acerca este señor y llamó a dos y los agarro y le dijo, uno de ustedes digo, ustedes dos los voy a denunciar y a la cárcel van por estar cantando esas canciones en contra mía y que ellos se pegaron un susto porque dijeron, no, pero si esa canción nosotros no somos fue el chato guerrero y al rato lo volvieron a contar y les estaba burlando que era una broma que les estaba haciendo entonces eso era para contar esta Ronda Lírica ha sido muy importante y actualmente todavía se alguien tiene una repopilación de toda la música chau chau Gracias.